La cocina, yo subí un meme hace como dos o tres días, profe, el otro cocina y el otro habla, entonces me toca el papel de hablar y tu cocina. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Podemos intercambiar. También, también. Además, lo vamos a hacer juntos. Profe, entonces, este es un plato... Francés. Francés. Llega a la República Dominicana, cada chef le pone su toque especial. Y vamos a probar el tuyo. Vamos a probar la profe. Profe, ¿qué vamos a hacer, Luz María? Luz María, perdón, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo Luz María, porque... Ah, eso me acuerda la novela Luz María. Luz Clarita, perdón. Luz Clarita. Luz Clarita. Vamos a empezar picando todos los vegetales en brunoise. Y después vamos a mezclar los demás ingredientes para después llevarlo al horno. Pues vamos todos a picar, mientras yo voy diciendo que aceite Betis, el verde que cuida tu corazón, el mejor aceite extra bien de mercado, número uno en Puerto Rico y número uno en la República Dominicana. Siempre utilizando lo mejor de lo mejor para preparar los mejores platillos que preparamos aquí, preparamos en nuestra casa y también para los clientes. Dar ese sabor y ese toque especial que necesita cada comida. Aceite Betis, el verde que cuida tu corazón. Profe, ¿cuál importancia de cortar los vegetales pequeños? Lo que pasa es que al momento de llevarse a cocción, igual, primero se cocen más rápidos y dos, la estética del plato. Si tú cortas de manera irregular, entonces visualmente el plato no se va a ver estético ni atractivo. Acuérdate que comemos primero por lo que vemos. Perfecto, señor, hoy la clase no la doy yo. Si quieren una pregunta, pueden llamar a la profesora, puede abrir el teléfono y podemos poner toda la llamada necesaria para que usted le haga la pregunta que ustedes quieran, lo que tiene que ver dentro de la cocina. ¿Qué tiempo, ejemplo, lo ponemos en el horno después que tenemos todo mezclado, tanto los pimientos como los tres tipos de queso? Depende, si es un horno convencional, va a 350 grados por 40 minutos. ¿Qué es un horno convencional? Donde el aire es genérico. Genérico. Y entonces, si no tenemos un hornito pequeño, ¿qué tiempo le damos? Le van a dar igual los 40 minutos. Lo que deben es, a la media hora, introducir un cuchillo para ver si sale húmido, todavía le falta cocción. ¿Para cuánta persona da esta receta? Esta que tenemos acá da para un paire para 15 personas. Para 15 personas. Un paire más o menos así. Como del tamaño de esta tabla, pero menos ancho. Menos ancho. ¿Y cuántos huevos vamos a utilizar para esta preparación? Ocho huevos. Ocho huevos. Entonces, por cada receta utilizamos ocho huevos o por dos recetas, ocho huevos. Nos vamos a utilizar para un paire mediano, ocho huevos. Ocho huevos. Si ya voy a hacer un paire grande, entonces utilizo quince huevos. Quince, ok. Por cada receta, ocho huevos. Exacto. Una receta, eso es lo que usted tiene aquí en lo que usted tiene en la receta, lo que usted va leyendo. Vamos a ver la receta en pantalla para que más o menos usted tenga una idea de lo que estamos hablando. La receta es la original, la que se hace y se va a poner en los ingredientes. Si lo va a multiplicar, si lo va a multiplicar, tiene que poner la cantidad dos veces. Dos veces, correcto. Exactamente. Estamos aprendiendo, señora. Estamos aprendiendo, parece que estamos estudiando poco a poco. Si queremos contratarte para una clase, para algo, ¿dónde te podemos localizar? El número de celular, 809-791-8915 o siguiéndonos en nuestra página de Instagram, GILUS Banquetes en Catering. Ahí te da toda la información. Todo. Y si queremos clases personalizadas. Al número privado. Profe, esto, entonces tenemos el queso mozzarella, queso guda y el queso cheddar. El queso guda, un poquito más saladito, ¿cómo controlamos eso en la sal? Después que tú mezcles todos los ingredientes, entonces vas a probar. Acuérdate que el paladar es diferente al tuyo. ¿Antes o después de los huevos? Antes de los huevos. Antes de los huevos. Antes de que no se come. Ok, perfecto. O sea, le pregunté, ¿cómo así? Y si tienen el huevo, ¿cómo yo lo pruebo antes de poner los huevos? Antes del huevo. Igual, lo tiene que dar un poco bajo de sal para que entonces cuando los quesos derritan, se incorporen y ya no te afecte, no quede salado. Entonces, si yo quiero poner otro tipo de queso, ¿cuál le puedo poner? Danés, queso suizo. También le puedo poner el queso parmesano. Sí, claro que sí. Inclusive el queso parmesano, solo dejarlo para el final, para colocárselo por encima para que gratine. Ah, yo iba acá a decir eso. ¿El queso parmesano se gratina? Sí, el queso, todos los quesos se gratinan. Algunos. Algunos. ¿Cuáles no se gratinan, profesor? No es que no gratine, sino que no te aportan, ¿verdad? Cuando se pone a derretir, no se pone doradito. El danés no suele ponerse así. A mí me gusta mucho. Ni el crema. Tampoco. A mí me gusta mucho el queso Monterrey. Para gratinar. Porque gratina es más rápido. ¿Lo ha probado? Sí. A mí me gusta más el suizo. El suizo. Por otro tipo. Donde yo trabajaba, utilizábamos el queso Monterrey para gratinar. Porque si gratina es más rápido y da un color bonito a la preparación. Entonces, tenemos dos quesos que están aquí. Lo que es el queso... Es la crema de leche y el queso crema. Cringes. Entonces, ¿qué efecto va a ser estas dos combinaciones? Espesar más. Espesar más. Y sabor también. Perfecto. Mientras seguimos aquí, vamos a seguir mezclando. Ah, el señor Benito tiene una pregunta. El señor de los huevos. ¿Qué tenemos mezclado aquí? Mezclamos todos los vegetales. El queso Buda, el queso Mozzarella y el queso Cheddar. Y agregamos los huevos. ¿Cuántos huevos agregamos? A esta preparación agregamos cuatro huevos. ¿Y los otros huevos? Eso es cuando vayamos a hacer ya el paire más grande. Ok. Entonces, vamos a montar lo que faltará. Ahora le colocamos. Vamos a agregarle el cream cheese y la crema de leche. La crema de leche. ¿En qué momento ajustamos lo que es la sal y la pimienta? Ya lo hicimos previamente, antes de agregar los huevos. Perfecto. Entonces, ¿esta preparación nos va a dar para cuántas personas? Aquí, en este paire. De ahí pueden comer cinco personas. Cinco personas, moderadamente. Moderadamente. Esto no es por unas alturas. Esto es moderadamente. Tranquilo. Que usted puede disfrutarlo. Y, mientras vamos a ir mezclando, aceite de betis, el verde que cuida tu corazón. Todas las preparaciones que se hacen en la cocina se hacen con aceite de betis, el verde que cuida tu corazón. Mañana voy a la oficina y te voy a traer tu aceite para que lo disfrutes. No lo debes. Sí. Iba yo, pero hubo un pequeño inconveniente. Pero mañana voy a la oficina y te voy a buscar tu aceite de betis para que comience a cocinar con él todos los días. Entonces, esto lo ponemos en el horno, ¿por qué tiempo? Cuarenta minutos a trescientos cincuenta. Cuarenta minutos por trescientos cincuenta. Y el que no sabe el calor, ¿cómo lo hace? A veces no lo tira el numerito. Lo ponemos a fuego medio. A fuego medio. A fuego medio. Por cuarenta y cinco minutos. No se desesperen. Si queremos ponerle pollo, lo ponemos a fuego de pollo. Sí, pero entonces el pollo debe estar previamente cocido. Se lleva a pochar y luego se desmenuza. ¿Qué es pochar, profe? Es como si fuera a hervir, entonces se le debe de agregar poco caldo. Se pone por la mitad de donde llegue la carne. Se deja cocer. Cuando llegue al punto de ebullición, se le baja el fuego y se deja cocer lentamente por veinte minutos. La profesora, digo, hubo una pregunta, porque la gente pregunta, ¿qué es ponchar o qué es lo otro? Y ya la gente se va educando con la profesora, porque si yo le digo, yo pongo el bebé por veinte minutos. No. Dame a agregarle la opinión. Por eso que lo bueno de los profesores es que uno le va corriendo y entonces todos vamos aprendiendo al mismo tiempo. Aprende a la profesora, aprende a los alumnos y aprende yo o aprende usted. Así que todos vamos a aprender todos los jueves con la profesora, que nos va a traer un plato exquisito para hacer algo diferente. Ahora en diciembre y toda la temporada. Así es. Repetimos receta, profe. Ingredientes, pimientos de varios colores, amarillo, naranja, verdes, rojo, lleva puerro, brócoli, coliflor, queso buda, queso mozzarella y queso cheddar, cream cheese, crema de leche y huevo, sal y pimienta. Y lo envasamos, lo ponemos en un pequeño envase. No tienen que ponerle nada en el fondo, un poquito de mantequilla o de grasa para que uno se pegue. Depende, depende del paire, porque se utilizan los desechables. Entonces sí es bueno que pongan un poco de mantequilla o aceite antes de colocar el relleno. Este no se va a pegar. No se va a pegar. Solamente introducimos y listo. Profe, ¿dónde podemos conseguirte los números de contrataciones si alguien quiere consumir tus productos y también lo que tiene que ver con el área de clase? O gastronomía como tal. Gastronomía. ¿De qué se trata el curso? Tenemos un taller que es de poca duración, que es de costos, estandarización y registros que necesita llevar una cocina para poder tener un mayor control de la misma. ¿Cuándo es, dónde es y horario? Va a ser el sábado 19 de noviembre de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Va a ser en Santiago. El local todavía está a definir. Si usted tiene un negocio y está emprendiendo un negocio y necesita saber el costo de su venta, que es lo más importante, puede ser que la mayoría de los negocios quiebran por a no tenerlo. De una vez. A no tenerlo, que es un precio estándar, o si usa otro producto y no lo cobra, obviamente va a tener un déficit. Así que, ¿sábado 19? Sábado 19 de noviembre a las 2 de la tarde. Durante el tiempo damos más informaciones, así que vamos a pausa y en breve regresamos. Esto lo vamos a poner en el horno para comer rico y sabroso el día de hoy. Me encanta, señores. Vamos a poner los números telefónicos para que usted elija qué usted quiere que la profe cocine el próximo jueves. Mientras, mientras, no, lo ponía tranquilo. Mientras, la profe va explicando qué hicimos aquí. Picamos en bruno a los vegetales, pimientos, pimientos de varios colores, utilizamos naranjas, rojo y verde, puerro, queso guda, queso mozzarella y queso cheddar, crema de leche y cream cheese, brócoli y coliflor. Y mezclamos con huevo. A eso le utilizamos 4 huevos. Utilizamos 4 huevos por el tamaño del paire. Perfecto. ¿Y en qué tiempo lo vamos a poner en el horno? Eso va 40 minutos al horno en 350 grados. Y si yo no quiero vegetal y quiero otro tipo de ingredientes, ¿qué podemos utilizar? Siempre queso, siempre crema y siempre huevo. Le puedes poner maíz, puedes hacerlo de tocineta, puedes hacerlo de pollo, de tomate deshidratado, de espárrago, de lo que te llegue a tu imaginación que tú quieras mezclar. ¿Qué puedes hacer? Es un... Pero sabroso. Señores, vamos a leer una sola llamada. Elija lo que usted quiere que la profe cocine el próximo jueves, para que así usted tenga la opción de algo que usted quiera aprender y así la profe se le enseña el jueves. Este plato... Yo quiero, yo quiero. Yo también quiero, no me importa, me lo como en la mañana. Hemos hecho muy pocos pastelones. Y como viene la época de los pastelones, como digo yo, a mí me gustaría saber si tú tienes ese pastelón que le dicen pastelón de carne, que lo preparan más en Navidad, que con frutas secas, ese tipo de cosas. ¿De pollo? Pero... Pero... ¿Qué tú dices de carne molida? Carne molida, rollo frío. No, utilizan carne de cerdo cortadas en cuadros pequeños. No, no me llega. No me llega. O será el... Pastelón de carne. ¿Algo rollo? No, es un pastelón. Lo utilizan mucho en Navidad, ese tipo de pastelón. Si me... No, hombre. Yo me perdí. ¿Por qué me perdí? ¿Qué te hace un pastelón? De carne, sí, sí. ¿El pastelón de carne sí existe? Y lo utilizan de cerdo, como si fuera guisado. Lo mezclan con frutas secas, como almendras, ese tipo de cosas. Sí, de Navidad, eso es lo que digo. Muy rico. ¿Gustan en la semilla esta que... Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Que da un sabor delicioso a los platos. ¿Sésamo, almendra? ¿Sésamo, almendras? No. Bueno, después... Porque, sí, se me olvidó esa semilla. Señores... Pero es delicioso, es delicioso. Yo normalmente, antes, yo lo consumía casi todos los años, lo mandaba a preparar. Pero, ya después de la muerte de Raudi, jamás lo he vuelto a... Ay, unas recetas de Raudi y Torres. Sí. Puede ser que sea de... Sí, 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 puede ser que sea de... Pero yo no vi de qué era el pastelón, no lleva carne el pastelón. La profesora le va a repetir otro de los ingredientes. No, esto es un quiche navideño que lleva pimientos, dígase varios vegetales, como pimiento rojo, naranja, verde. Lleva brócoli, coliflor, puerro, varios tipos de queso y crema de leche y huevo. Y ahí está los ingredientes en pantalla que usted lo puede hacer. ¿Esa cantidad es para más personas? Sí, esa cantidad es para un paire grande, 20 personas. Ya tiene más una opción que usted va a hacer ahora en diciembre, para 20 personas. ¿Qué cantidad le pongo? Ahí está la cantidad exacta para 20 personas. Esto lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Cocinando con Oscar y las redes de la profesora. Sí, los banquetes en catering. Exactamente. ¿Sabes qué es lo que pasa? La gente cree que todo pastelón lleva carne. No todo, no todo. Es que el dominicano tiene una tradición que todo debe llevar carne. Ejemplo, el pastelón de yuca es trabajoso, pero uno de los mejores pastelones para mí. Y de yuca. ¿Y usted, profe, cuál es? El para mí, el de papa gratinado. El papa gratinado. Excelente. Con la yuca se hace tantas cosas divinas, mira. ¿Le pida, profe, lo que usted preparó el día de hoy? Pues nada, este es el quiche navideño, Casey. ¿Quiénes van a comer? Todos vamos a comer. Sé que les va a gustar. Ya la mandan a buscar sin huevo, por favor. Tú no comes huevo. No te toques, porque lo comes huevo, no comes huevo. Nos vemos. Nos vemos mañana. Picadera mañana. Crás de las cosas. ¡בע, Jennifer! ¡Vamos a pedir tras Reykí'o a laiba! Chao. Chao.